Bienvenida, Andrea Junta, al vivo, de alabadas, charla de amigas. Bueno, contá un poco, bueno, yo ya conté de tu libro Arte Feminismo, conté de tu nuevo libro Contra el Canon. Una cosa que no dije es que hoy salieron dos hojas en Revista Enie, del libro de Andrea. Bueno, nada, grosa, internacional, Andrea. Y nada, primero me encantaría que vos cuentes un poco tu historia. Y tu historia también, en el momento en el cual, nada, te diste cuenta que también querías escribir y querías investigar sobre el feminismo, ¿no? Sobre arte y feminismo. Yo nunca pensé que iba a estudiar Historia del Arte. Siempre tuve como una tendencia más a las ciencias exactas, ¿no? Hacia las matemáticas. Y cuando empecé la facultad era año 1978, así que tenías que dar un examen, se llamaba el tríptico. Yo me preparé para exactas y para Historia del Arte me parecía increíble, ¿no? O sea, había escuchado a un artista hablar de su obra en una exposición cuando estaba en el secundario y me había parecido increíble que frente a una imagen se pudieran decir tantas cosas, ¿no? Que tantas problemáticas estuviesen ahí juntas. Y bueno, y en ese momento eran años muy difíciles. Yo trabajaba, no sé si ya... Trabajé muchos años como secretaria de un abogado. Entonces, bueno, obviamente era imposible hacer dos carreras al mismo tiempo. Y bueno, decidí seguir solo con Historia del Arte. Pero imagínate, en un momento tan extraño, tan difícil, tan complicado, que yo estudiaba con pasión ciertas materias, pero sin ninguna perspectiva de futuro ni de profesión. En nuestro campo no existía una profesionalización. No era como un médico, un abogado, un arquitecto. Es decir, era una profesión incierta. Y en mi casa, bueno, mi madre era muy entusiasta. Para mi padre era como un cerebro desperdiciado. Esa era un poco la definición de mi familia, ¿no? De que era como una inteligencia tirada a la basura. Pero bueno, nada. Cuando me recibí, que era bastante joven, ahí estuve unos años haciendo tapices. Tapices de alto liso. O sea, soy como... Tengo como mucho conocimiento de esa técnica, que es el gobelino, básicamente, ¿no? Claro. Y bueno, y luego volví a la universidad para hacer un seminario. Ahí sí, ya tenía en claro que yo quería dedicarme a investigar sobre arte latinoamericano, que era algo que nunca habíamos estudiado en la carrera. Vos pensá que cuando yo estudiaba, estudiamos hasta 1870 en el arte argentino. En el arte latinoamericano no existía. O sea, estudiamos arte, lo que se llamaba arte hispanoamericano, que era arte colonial. Y en el arte contemporáneo llevamos hasta el expresionismo abstracto. O sea, nada después, ni conceptualismo, nada, nada, ni minimalismo. Todo eso no existía. No existía el arte precolombino, digo, para hacer un mapa de lo que se estudiaba en ese momento, ¿no? Yo tenía clara una cuestión para mí. Era fundamental esta cuestión. Yo me preguntaba, bueno, primero, ¿por qué no estudiábamos arte argentino? O sea, ¿por qué estudiábamos arte argentino hasta 1870, que era la muerte de Priliano Puyredón? Algo que nosotros preguntábamos y nos decían, bueno, no, es que no hay perspectiva histórica. Esta idea de que vos, para estudiar el pasado, no sé, tendrías que haber pasado un siglo para que pudieras empezar a estudiar para que hubiese perspectiva histórica. O sea, que vos no podés trabajar sobre el presente con metodologías que te permitan un distanciamiento del objeto. Como que vos estás tan involucrado con el tiempo presente que te falta distancia histórica para analizarlo teóricamente con objetividad. Cualquiera que está en el campo de las ciencias humanas, incluso de las ciencias médicas, sabe que los objetos de estudio se construyen, que se siguen líneas de trabajo, en estas líneas de trabajo, intervienen muchas variables. No existe un conocimiento objetivo y nunca contestable desde una nueva perspectiva, ¿no? Y bueno, mi preocupación era, ¿se puede estudiar el arte contemporáneo o el arte del presente o el arte latinoamericano en su larga historia, ¿no? Desde los tiempos de ingreso a la modernidad, de ingreso no sería la palabra que más me gusta, sino de emergencia de las problemáticas de la modernidad. Con los mismos instrumentos, con el mismo carácter de cientificidad, con la misma meticulosidad en torno a los archivos, ¿no? A la documentación, a cómo vos ves las texturas de esa obra, ¿no? Las múltiples texturas, las múltiples capas de sentido, de interpretaciones que vos podés elaborar frente a una imagen bidimensional quieta, ¿no? Entonces, mi interés era ese, ¿no? O sea, estudiar el arte argentino y latinoamericano con la misma sofisticación, detalle y documentación que se estudiaba el arte del Renacimiento. ¿Cómo elegiste también dedicarte a estudiar el arte desde el feminismo, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de género, o como le quieras llamar. Sí, bueno, uno piensa, bueno, ¿cuándo empecé a ser feminista? Qué sé yo, si venís de un hogar patriarcal y sos un poco rebelde, sos siempre feminista, que era mi caso, ¿no? Es decir, una estructura familiar donde había un rol de la mujer y donde yo obviamente me desmarcaba de todo tipo de mandato, ¿no? La primera exposición que curé, que fue en el año 97, yo me propuse incluir artistas siguiendo criterios de paridad, es decir, la misma cantidad de artistas varones que mujeres. Una exposición en la Fundación Banco Patricios. Bueno, así seguí, escribí algunas cosas, y en el año 2010, Cecilia Fajardo Gil, que era en ese momento curadora en jefe del MOLA, el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, en Los Ángeles, me llama por un artículo que había leído mío, que le parecía interesante, la perspectiva, qué sé yo, y que ella estaba queriendo curar una exposición de artistas mujeres en el arte latinoamericano que encontraba que se habían hecho exposiciones importantes, algunas todavía no se habían realizado, pero revisando, digamos, a las artistas mujeres del siglo XIX, del siglo XX, pero no artistas latinoamericanas. Así que, bueno, empezamos a trabajar en ese proyecto, y creo que realmente me volví completamente feminista como historiadora del arte, y en el campo del arte, a ver el problema con claridad por la oposición que recibí. O sea, el hecho de estar trabajando en una simple exposición de artistas mujeres latinoamericanas se convirtió en una descalificación de colegas míos con los que había compartido años de trabajo, y descalificaciones muy fuertes, como que te digan, por ejemplo, esa exposición no tiene que suceder. Bueno, ¿cómo no tiene que suceder? O sea, eso es ridículo, ¿no? Y bueno, ahí fue que ante tanta oposición, más persistencia, ¿no? Y no fue fácil mantener el proyecto porque a Cecilia la corren, digamos, del cargo justamente por este proyecto. Nosotros quedamos con una investigación enorme que ya estábamos llevando adelante, sin financiación, sin nada, sin institución quedamos, ¿no? Y ahí fue en 2013 que la Fundación Getty, de nuevo, lanza el programa Pacific Standard Time, que es un programa enorme que se organiza cada cinco años con temas. Entonces, en esa segunda edición que inauguró en 2017, el tema era el arte latinoamericano, y ahí se hicieron 70 exposiciones. Y bueno, como nosotros ya teníamos el proyecto súper avanzado, pasó todos los comités, fue apoyado inmediatamente. Y bueno, mientras estábamos haciendo la, curando la exposición, como yo soy investigadora del CONICET, también tengo que escribir artículos científicos en revistas. O sea, a mí me evalúan no por las exposiciones que curo. Eso es como secundario, completamente secundario. Casi te diría que tampoco por los libros. Lo más importante son los artículos en revistas científicas. Entonces, fui publicando artículos mientras desarrollaba la investigación, que en gran parte se publicaron en inglés. Y bueno, al mismo tiempo que terminamos la exposición, que sacamos el catálogo, todo, yo ya tenía este libro sobre arte y feminismo. Y también me di cuenta que tenía que probar, de alguna manera, que las mujeres estaban muy mal representadas en el mundo del arte. Y bueno, fuimos haciendo como una investigación de campo. Y se relevaron todos los catálogos del Salón Nacional. ¿Por qué? Porque el Salón Nacional me permitía construir un área de observación, donde vos podías probar claramente cómo había sido la participación de las mujeres en el Salón Nacional, la premiación de las mujeres. Entonces, bueno, eso permitió elaborar estadísticas de admisión, de premiación, por rubro, por disciplina, y elaborar una cantidad de gráficas que cuando te dicen, por ejemplo, te digo, de los lugares comunes que a mí me decían, no, eso de que las mujeres no han sido reconocidas es del pasado, ahora sí. Entonces yo decía, bueno, quizás me equivoco. Entonces oré un seminario con mis estudiantes. Yo estaba enseñando en Estados Unidos en ese momento, en la Universidad de Texas, en Austin. Y con los estudiantes hicimos un estudio de las exposiciones de arte latinoamericano del 2000 al 2010. Porque si te dicen, ok, eso era un problema del pasado, bueno, vamos a ver cómo son las exposiciones contemporáneas. Las mujeres representaban el 16% en esas exposiciones. Entonces fuimos construyendo gráficas, ¿no? Y cada vez, bueno, no, eso era en el pasado, vos decís, no, acá están las gráficas. Entonces, otra de las cosas que te dicen, bueno, bueno, sí, es cierto. Es cierto, son menos. O sea, es todo un camino de concientización que vos tenés que hacer, ¿no? Sí, sí, son menos. Pero son más importantes. Ajá. Bueno, ¿y cómo demostrás que son más importantes? Porque en el mercado no tienen más precio. Vos analizás al día de hoy, ¿quiénes son los artistas argentinos, jóvenes de generaciones intermedias que tienen un impacto internacional, que tienen una representación internacional? Son todos varones. Artistas argentinos que vivan en la Argentina. O sea, el 90% son varones. La no participación, digamos lo que yo llamo censura sistémica. ¿Qué quiere decir censura sistémica? Quiere decir que no es que hay un decreto, ¿entiendes? De un gobierno de turno que dice, está prohibido hacer esto. No hay un decreto. Pero el sistema expulsa. Claro. Es decir, el sistema que se articula a través de exposiciones, a través de la crítica, a través de la investigación, a través del mercado y del coleccionismo. Entonces, si las mujeres en ese universo representan el 20, el 30%, quiere decir que su voz no tiene presencia. Y ese es un campo de los simbólicos. Si vos no tenés un espacio de habla, de visualización, de escucha, otras estructuras no están pudiendo ser modificadas tampoco. Y eso fue algo que con esta exposición que curamos con Cecilia Fajardo, que se llamó Mujeres Radicales, fue muy evidente para nosotras cuando nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo diferente? Estamos trabajando sobre mujeres, pero ¿qué es lo diferente? Y bueno, una de las enormes diferencias fue que justamente ese cuerpo femenino y masculino construido de un ojo externo, único, digamos, que mira desde afuera un cuerpo, se subvierte radicalmente desde los años 60, a partir de un ojo interno que está navegando, digamos, está navegando estructuras sociales como el lugar de la maternidad, el cuerpo de la mujer, incluso del cuerpo mirado como si uno se mirara desde sus propios ojos hacia partes de su cuerpo. Verdaderamente lo que te muestra el conjunto de obras que, bueno, nosotros trabajamos sobre la noción de cuerpo político, es decir, cómo el cuerpo se convierte en un espacio que readministra el sentido, porque política quiere decir eso también, ¿no? Política también quiere decir la readministración del sentido, cambiar el sentido de lo que tenemos establecido, poder pensar de otra manera, eso también queda dentro de la palabra política, la readministración del sentido. Y, bueno, lo que emergía con mucha claridad es que había un pensamiento sobre el cuerpo femenino completamente distinto al pensamiento que la larga historia del arte nos había acercado.